Hola chicos y chicas de cuarto, hoy vamos a ver los adverbios. Los adverbios son palabras que pueden complementar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Dan más información y sentido a lo que decimos y son invariables, es decir, que no cambian de género ni de número. Los adverbios expresan circunstancias de lugar cuando responden a la pregunta ¿dónde? Cerca, lejos, aquí, allí, arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera. Expresan circunstancias de tiempo cuando responden a la pregunta ¿cuándo? Ayer, hoy, mañana, ahora, antes, después, pronto, tarde, siempre, nunca. Todo esto son adverbios de tiempo. Y expresan circunstancias de modo cuando responden a la pregunta ¿cómo? Bien, mal, regular, despacio, así, rápidamente o cómodamente, son adverbios de modo. También hay adverbios de cantidad, mucho, más, poco, menos, bastante, muy, de afirmación, sí, además, también, ciertamente, negación, no, nunca, jamás, tampoco, adverbios de duda, acaso, tal vez, quizás, y muchos más. Vamos a ver esta oración. Tu hermano es alto. Tenemos un nombre o sustantivo, hermano. Un verbo, es, y un adjetivo, alto. Si a este adjetivo le colocamos delante el adverbio muy, le da más intensidad al adjetivo. No es lo mismo un hermano, un niño, alto, que muy alto. Ahora vamos a ver un adverbio junto con un verbo. Tu vecino tiene un perro que ladra mucho. No es lo mismo un perro que ladra que un perro que ladra mucho. Mucho sería el adverbio que acompaña al verbo ladra. Ahora veremos un adverbio junto con otro adverbio. Un adverbio que modifica a otro adverbio. Su casa está bastante lejos de la tuya. El adverbio bastante modifica a lejos y aumenta la lejanía. No es que esté lejos, es que está bastante lejos. Hay que tener cuidado porque algunos no son adverbios. Por ejemplo, tenéis muchos juguetes. Si os dais cuenta, muchos está acompañando a un nombre. No acompaña a un adjetivo, ni a un verbo, ni a otro adverbio. Con lo cual, muchos en esta oración no es un adverbio. ¿Por qué decimos que son invariables? Porque no se modifican dentro de la oración. Podemos decir, en masculino singular, él subió rápidamente. En femenino singular, ella subió rápidamente. Ellos subieron rápidamente, en masculino plural, o ellas subieron rápidamente. Os habéis dado cuenta que cambiamos de género y de número en la oración, pero el adverbio no cambia. Siempre es el mismo. Vamos a ver aquí cómo conseguimos adverbios de modo sumando al adjetivo el sufijo mente. Tranquilo. Le sumamos mente y nos sale tranquilamente. Si os dais cuenta, el adjetivo tranquilo lo hemos colocado en femenino y le hemos añadido mente. Cómodo más mente. Ponemos el adjetivo cómodo en femenino singular. Cómoda. Y le añadimos mente. Y nos sale adverbio cómodamente. Y como veis, mantiene la tilde, porque ya lo tenía el adjetivo. Como breve más mente, obtenemos el adverbio brevemente. Y como breve lo llevaba tilde, brevemente tampoco. Aquí podemos ver cómo se acentúan estos adverbios. Cuando están formados por un adjetivo más la partícula mente. Si el adjetivo lleva tilde, como es el caso de fácil, que es llana y terminada en L, al formar el adverbio fácilmente se conserva la tilde. En útil, igualmente llana y acabada en L, al formar el adverbio útilmente se conserva la tilde. El adjetivo breve es llana y acabada en vocal, no lleva tilde, con lo cual en el adverbio que se forma, que es brevemente, no se acentúa. Y normal, como es igual llana y acabada en L, cuando formamos el adverbio normalmente, tampoco lleva tilde. Vamos a ver un ejemplo. La señora contestó con sinceridad. Buscamos un adverbio para sustituir con sinceridad. La señora contestó sinceramente. El bolígrafo está en el exterior del estuche. El bolígrafo está fuera del estuche. Sinceramente y fuera serían adverbios. Perfecto, pues ya estáis preparados para hacer los ejercicios. Hasta otro día.